Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Tenemos a nuestro invitado ya enlazado vía Zoom. Se trata de Charlie Navarro. Él es promotor de lucha libre aquí en el país, en Perú. Y vamos a hablar de este deporte que también poco a poco está creciendo. No solamente aquí en Lima, sino también en varias partes del país. Y sobre todo es un deporte que es muy apasionante como la lucha libre. ¿Cómo está Charlie? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación, ante todo. Es un gusto conversar contigo y listo para lo que necesiten. Bien, Charlie. No el gusto es mío. Bienvenido nuevamente aquí a RCR Deportes. Y preguntarte, Charlie... Bueno, anteriormente ya lo habíamos hablado en otro lado. Pero nuevamente preguntarte cómo tú estás viendo este crecimiento de la lucha libre aquí en el país. Si bien es cierto, tenemos un representante que está triunfando en Estados Unidos como es Rayo, ¿no? Que está triunfando en Estados Unidos en las diferentes empresas de lucha libre que están allá. Pero, ¿cómo estás viendo este deporte, la evolución de este deporte aquí en el país? Bueno, hay que remontarnos primero a lo que es la era de oro, la lucha libre, como se le conocía en esa entonces, Cachascán. Muchos recordarán los colosos del Cach, quizás, que se transmitía por Panamericana Televisión. Esa fue realmente la era de oro de la lucha libre. Luego, diversos motivos, más que todo políticos, hicieron de que sea un poco complicado seguir con la tradición de la lucha libre. Y, finalmente, pues, se entró en una etapa de decadencia y casi extinción. Entonces, hubiera quedado allí y quizás se hubiera extinguido en el Perú. Hubiéramos sido el único país en Sudamérica o quizás, no sé, de repente me equivoco si alguien lo sabe mejor que yo, pero hubiéramos sido el único país en la región, quizás desde el continente, en haber dejado que se extinga la lucha libre. Afortunadamente, no fue así, gracias a Sanocán, que era un antiguo quechascanista, se mantuvo una escuela y de esa escuela, esa única escuela que quedó de nuevo sobreviviente en el Perú, salieron los futuros luchadores que ahora ya son veteranos y mantuvieron viva la llama y ellos forjaron nuevos luchadores que ahora son los que están siendo los estelaristas, ¿no? Hay un impulso, hay un segundo impulso a la lucha libre en el Perú. Gracias, gracias realmente a la televisión, porque es en los 90 donde llega el programa de WWE, antes de WWEF, y tenían esta competencia, ¿no? El canal 5 tenía la WCW con gladiadores, y el canal 4 tenía este Raw, que después pasó al canal 9. Entonces, esta rivalidad que surgió en Estados Unidos y se trasladó al resto del mundo, pues ayudó y contribuyó a que más jóvenes se interesaran, buscaran y se formaran. Y buscaran que también sean conocidos por ese lado, ¿no? Por supuesto, o sea, no solamente queda en que, ah, ya, yo voy a ser como Hulk Hogan y me quedo ahí, ¿no? O sea, uno tiene que buscar su propia identidad, tiene que buscar su propio, lo que se dice, ¿no? Tu propio personaje. Realmente es un tema que abarca muchas cosas, ¿no? O sea, pero centrándonos en la pregunta, sí, y es gracias a esta nueva cámara de luchadores que comienzan a tener eventos y resurge este interés, ¿no?, del público, gracias a esta influencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, llegamos a un punto en el que se está creciendo y la pandemia paró todo. Ahí nos quedamos. Claro. Ahora, Charlie, si bien es cierto por el tema de la pandemia paró todo, todos los deportes, todos los deportistas pararon de manera brusca, bruta, ¿no?, por el tema también de salud, de cuidarse del COVID, pero ¿cómo han hecho para nuevamente retomar los entrenamientos, retomar todo lo que se había pospuesto por la pandemia? Bueno, es realmente muy complicado, o sea, me gustaría decirte que fue, oye, ¿sabes qué? Ya pasó todo y volvimos a retomar acciones, pero tú sabes de que el Perú fue uno de los países más golpeados por la pandemia y teníamos restricciones que probablemente, si bien eran necesarias, eran muy restrictivas. Entonces, 2020, 2021, no se podía hacer nada, ¿no? Es recién este año donde ya hay un poco más de flexibilidad y nosotros nos propusimos la meta de tener un regreso progresivo, porque después de tener dos años de para, el cuerpo se malacostumbra. Entonces, tienes que tener una pretemporada de acondicionamiento físico para poder retomar lo que es el entrenamiento solar ring, que es mucho más exigente. Entonces, nos propusimos esa meta en cuatro fases. La primera fase, que fue netamente acondicionamiento físico. La segunda fase, donde ya incorporamos un poco más de técnicas de lucha, pero todavía sin regno. La tercera fase, que es la que estamos actualmente, es ya el entrenamiento un poco más abierto. Ya tenemos un local con todos los protocolos de bioseguridad abierto para no tener problemas con cualquier posible contagio. Tenemos protocolos para desinfección. Nos cuidamos muy bien. Y cuando esta fase 3 se concluya, que ya está por concluir, la fase 4 ya son retomar los eventos. ¿Con público? Sí, con público. Así es, tal cual. A nosotros nos da un poco de temor realmente lanzarnos en... O sea, si bien es cierto que en marzo ya como que se podía... Es como que lanzas a tu gente que todavía no ha tenido este acondicionamiento, ha tenido este regreso a ring, se pueden lesionar. Más aún, juntando gente, la tercera ola estaba por ahí, entonces juntar gente también era peligroso. Entonces, realmente nosotros nos preocupamos bastante por el tema de la salud y contribuir sobre todo, ¿no? Contribuir a que el pueblo peruano se mantenga en una línea y pueda protegerse contra cualquier tipo de contagio. Así es. Ahora, Charlie, también anteriormente habíamos hablado cuando, digamos, no estaba el tema de la pandemia, quizás 2019 por ahí, que ustedes también estaban en el trabajo de poder también llegar a las provincias del país, a las regiones del país para captar más chicos, para captar nuevos talentos, ¿no? Ahora, ¿se va a retomar ese trabajo? ¿Se va a seguir realizando un trabajo exhaustivo para poder encontrar nuevos talentos en este deporte que es la lucha libre? Por supuesto, por supuesto. Sin talentos no somos nada. En ese sentido, sí está en nuestros planes poder abrirnos al resto del país. Sin embargo, estos dos años sí han sido un duro golpe, tengo que admitirlo. Y esos proyectos que nos permitan abrirnos a otras regiones, sí tienen que... van a tomar un poco de tiempo, ¿no? Sobre todo para estabilizarnos bien aquí en Lima. Luego de eso ya podemos ver, ¿no? Y tener giras por provincia. Hemos tenido giras, ¿no? Hemos tenido en Puno, hemos tenido en Puerto Maldonado. Hace años, pero hemos tenido. Entonces, público hay. Lo que falta ahora es un poco más de logística para poder retomar eso. Ahora, no solamente en logística, quizás puede también ser que falte difusión, falte que también los luchadores, ¿no? En este caso también se hagan conocidos, tener mayor quizás comunicación con la prensa en sí para que también de alguna u otra manera estos eventos se den a conocer porque quizás muchos no se dan a conocer por justamente la falta de comunicación, la falta de difusión. Es un factor. Es posible que también eso se dé, pero también tengo que ser honesto y justo con la prensa, ¿no? Sí hay periodistas que quizás no sean especializados, pero sí nos dan un espacio, ¿no? Es más, hay una periodista conocida que estuvo practicando lucha libre, ¿no? Pero bueno, o sea, su corazoncito es más el periodismo. Entonces, contribuye bastante, ¿no? En la difusión a través de sus redes sociales. El problema yo creo que es, hay un, no tanto de difusión, sino quizás de confianza, porque en todos estos años se han tocado puertas de canales para poder intentar un posible ingreso dentro de la parrilla de contenido. Pero siempre está este temor, ¿no? De que es algo que un productor que ahora, pues, está en sus 30, sus 40, no conoce, ¿no? Sería, sería obligado porque no conoce el producto. Sin embargo, sí hay interés, sí hay personas que están apostando por esto. Entonces, yo creo de que, más allá de que la prensa no apoye, yo creo que lo que se necesita es que el público sea el que apoye, ¿no? O sea, vamos, hay gente que recién este año o a finales del año pasado se ha enterado que existe lucha libre en su país. Entonces, eso no es culpa tanto de los medios. O sea, siempre hemos tenido espacio en algún medio de comunicación masivo. Quizás el tema sea de que nos falte frecuencia. Puede ser, ¿no? Porque si es que nos ven en algún lugar, de repente queda ahí. Pero si nos ven y nos vuelven a ver, ahí ya se va a generar una recordación y dice, ah, sí, pues sí existe, ¿no? Y se van pasando la voz. Pero la base de fans de la lucha libre en este país es una base bastante unida, ¿no? Es una base dura. Casi todos se conocen. Entonces, entre ellos se pasa la voz, ¿no? Ahora, el tema está en llegar al público mainstream. Ese es el tema, es lo que te decía. O sea, presencia en medios sí hemos tenido. Lo que necesitamos hacer es una frecuencia y una frecuencia se da a través de un programa de televisión, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Yo espero de que ya con... Mientras más creciendo el público va a haber una mejor recepción por parte de los canales. Y ojalá, ¿no? Y ojalá porque, como tú lo dices, la lucha libre aquí en el país, en todo el país, es aceptada, bien aceptada y también este es un deporte de mucha pasión. Mucho, mucho... Hay mucho eso, ¿no? Mucha pasión por medio. Ahora, también te quería hacer otra consulta, Charlie. Si bien es cierto, hay un representante peruano en Estados Unidos triunfando, como es César Casafranca, que más conocido en el mundo luchístico como Rayo, está teniendo grandes actuaciones allá en Estados Unidos en las empresas de lucha libre. Esta forma de hacer quizás patria fuera del país es una medida que también muchos chicos, muchos deportistas jóvenes van a tomarlo, Charlie, para que también sigan los pasos de César, ¿cierto? Bueno, yo espero que sea la punta de lanza de ese auge que todos esperamos. Honestamente, bueno, Rayo no es un luchador que se ha formado en Perú. Él tuvo que salir al exterior para poder hacer lo que él ama y eso también dice bastante acerca de las condiciones que tenía este país, ¿no? Pero en buena hora que, bueno, tuvo la oportunidad de salir y se formó en Estados Unidos porque le permitió a él conocer de cerca cómo es la industria en la meca de la lucha libre mundial. Él ha estado en empresas como WWE, AEW, Ringo Fonor, CZW que es aliado de generación de lucha libre. Entonces, esta exposición en Estados Unidos le da una posición, vaya la redundancia, de embajador de la lucha libre peruana. Entonces, él ha abierto las puertas a todos los jóvenes que quieran luchar en Estados Unidos. Honestamente, yo creo que él nunca se imaginó esta responsabilidad, pero él la ha asumido y él está dispuesto a impulsar la lucha libre peruana desde Estados Unidos. La verdad, yo invito a todos los jóvenes a que lo conozcan, a que lo sigan, ¿no? Y por qué no, si se sienten inspirados por él a que practiquen lucha libre. Las puertas están abiertas. El rin es de ustedes. Así es. Charlie, ha sido un gusto tenerte, de verdad, se nos ha pasado la hora rapidísima hablando de este deporte de lucha libre. Espero tenerte en otra oportunidad aquí en el programa, Charlie, para seguir hablando, para seguir comentando, porque seguramente nos han quedado muchas cosas para hablar de este deporte aquí en el país y cómo está surgiendo poco a poco y agradecerte nuevamente por haber aceptado la entrevista, por haber estado aquí en el programa y te comprometo, Charlie, en una próxima oportunidad tenerte nuevamente y seguir hablando de este deporte de la lucha libre. No, gracias a ustedes. Realmente es un... Les agradezco bastante esta difusión, sobre todo el interés que le han puesto y cuando tengamos evento están cordialmente invitados, no solamente para acudir, sino para ser parte del show. Listo, Charlie, ha sido un gusto tenerte aquí en RCR Deportes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. RCR Deportes. CC por Antarctica Films Argentina